En la tarta movida, ya la vamos a tocar De la casa con justura, la vamos a descargar pa' que gocen En la tarta movida, ya la vamos a tocar Óyelo bien, Helenita, que la salsa ya se va Que la salsa sabrosita, y ahora te voy a inspirar pa' que gocen Pa' que gocen, 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 pa' que gocen Pa' que gocen del barrio España voce, ahí nada más. Música 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 Oye que buena está, para que goces, la canta te va a gustar, para que goces, la canta voy a tocar, para que goces, para que goces, para que goces, para que goces, para que goces.